Destacar que en este ámbito, en el ámbito de las soluciones de igualdad de AENOR, como que estaríamos dando respuesta a dos objetivos fundamentales, que sería el objetivo 5, que es el de igualdad de género, y el objetivo 8, que es el de reducción de las desigualdades, en este caso, y crecimiento económico, de acuerdo, de tal manera que se pide, a través de esta Agenda 2030, que todas las organizaciones contribuyan a este cumplimiento. Esto situándonos en el 2015, avanzamos en el 2018, y hay como dos leyes que van cerrando el círculo, en este sentido del compromiso de las empresas para trabajar en igualdad. Y tendríamos en el 2017, que entra en vigor en el 2018, la ley de contratación con el sector público, en la que obliga a cualquier empresa que quiera contratar con la administración a cumplir en materia de igualdad. Es decir, aquellas empresas que tengan la obligatoriedad de tener un plan de igualdad, la que lo tengan, y las que no lo tengan la obligatoriedad, sí que garanticen el cumplimiento de medidas para trabajar en materia de igualdad.